Hola amigos, estamos aquí en Tutlaqui Espacio, Tlaquiltenango comienza. Estamos a unos minutos de ver cómo el árbol de Navidad se prende aquí con estas nuevas letras, con esta nueva manera de vivir. Después de que en realidad no es un mito, sí se cayeron las esquinas. Aquí vemos en donde había algunos... perdón, pero es que esto se mueve. Pues lugares en donde uno venía estaba Tercel y algunos otros... tiendas, etc. Y bueno, pues eso no es el tema. El tema es que estamos de fiesta a pesar de todos los pesares aquí en Tlaquiltenango, que es el domicilio grande, y estamos viendo cómo la gente se empieza a congregar aquí para recibir esa luz que seguramente nunca se apagará. Porque cuando hay fe, cuando hay esperanza, nunca se termina de saber que hay un... Hola, mis niños, ¿cómo están? ¿Están contentos de que vamos a prender el árbol? Sí. Oye, ¿cómo se siente después de casi más de dos meses de toda la tragedia que pasó? Un poco triste, pero todos reunidos aquí, ¿verdad? Para que sigamos con esa esperanza y con esas ganas. Señora Bonita, ¿usted cómo lo vivió? ¿Cómo lo ha vivido? ¿Cómo se sentir aquí y ahora? Pues... me trajo puras enfermedades. Del miedo que se sintió tan feo. Pero se ve usted muy bonita, doña, y qué bueno que venga aquí. Este, porque a pesar de todo, pues nos estamos levantando. ¿Cómo ha visto usted la participación del presidente, de los ciudadanos, de los... Claro, mis respetos para Leca Alonso. Mis respetos muy, este... Se puso muy, este... Pues no sé, pero yo lo vi que está trabajando muy, mucho y muy bien. Pues por lo menos nos tiene estas letras hermosas, esta... Sí. Esta esperanza de hoy prender muchas luces para que Tlaquintenango, que es el municipio grande, no se nos olvide que compienza por nosotros mismos. ¿Usted qué hace por Tlaquintenango, doña? ¿Qué? Pues con esa sonrisa me respondió. Sonreír a pesar de todo lo que pasa y seguir adelante. Sí. Les agradezco mucho. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.